En el video de hoy, llevaremos nuestras habilidades al máximo para fabricar nuestra propia versión de la espada Bracamarte, que para darle un diseño más especial, lo haremos en el mítico acero damasco. Les habla Héctor Silva y... ¡Bienvenidos a la Borja Silva! El patrón de damasco o escalera lo haremos de 130 tapas. Pero antes de continuar con la fabricación, hablemos un poco sobre esta espada. Si hablamos de la Edad Media, pocas armas han sido tan emblemáticas como la espada Bracamarte, también conocida como Bracamante o el Falchón, que fue la favorita de los caballeros medievales, principalmente en el reino castellano leonés. En castellano antiguo, recibía el nombre de Cuitelo, o sea, cuchillo, debido al parecido con esta arma blanca, pues según algunos historiadores, el Bracamarte fue el derivado del desarrollo de cuchillos europeos que pasaron de su forma pequeña hasta convertirse en una espada usada en batalla. Sus primeras apariciones fueron aproximadamente entre los siglos XII y XIII, junto a muchas otras armas hechas principalmente para la guerra. Por su versatilidad, gracias a su forma, ganó popularidad entre la infantería debido a su cuchilla de corte que era ancha y muy eficaz contra las armaduras populares de la época, como las armaduras de cuero, el gambesón o algunas cotas de malla. Aunque claro, la armadura estaba siendo mejorada por la adición de placas, que solo los muy ricos tenían el lujo de permitirse tener una de estas. Aunque todo esto dependía de la habilidad del usuario, ya que un buen tajo con fuerza podía penetrar más fácilmente en el adversario, como si de cortar leña con un hacha se tratare. Sin mencionar que la otra ventaja de esta arma era su uso con una sola mano, lo que permitiría al usuario portar más espadas o hasta usar un escudo en la otra mano. Esta espada ancha y mortal pasó de ser un arma utilizada en combate a una espada de cacería, como le sucedió a otras armas europeas de su época. Su perduro fue desde el siglo XIII hasta el siglo XVI. Actualmente quedan muy pocas, de épocas distintas y con variaciones notables, sin contar las replicadas, claro. Esto es debido a que las armas de infantería pertenecían a la infantería como institución, y al cumplir su servicio, muchas eran dadas de baja y terminaban siendo destruidas. Comenzamos con los cortes del material para la elaboración de nuestros paquetes, que en esta ocasión serán varios para más videos que traemos para ustedes. Luego de esto, limpiamos y ahora llegó el momento de soldar. ¡No se pierdan nuestros próximos videos! Ahora con la ayuda de nuestro líquido especial, secreto, rociamos los paquetes para protegerles de la corrosión y desplazar el oxígeno, haciendo más fácil nuestra calda. Llegó el momento de ir al horno. La temperatura que buscamos es de más de 1100 grados centígrados, así que nos ayudaremos de bórax, lo que nos permitirá alcanzar la temperatura que queremos, y también generará una cámara que desplaza el oxígeno, separándolo del paquete y evitando así que se generen oxidaciones durante el proceso. Ahora lo llevamos al martillo neumático para una sesión de golpes, y le seguimos en el yunque para terminar de estirar el paquete, y lo que revelará también el patrón de damasco. Después de formar todas las capas, se cortará transversalmente y después se hará un paquete nuevo. ¡Gracias! Ahora, cual tóxica que marca su territorio, colocamos la marca de forja silva en un troquel en caliente. Aquí podemos observar la forma base de la pieza sin tratamientos. Proseguimos con el recocido, para que el grano del acero quede homogéneo, también que sea un grano más pequeño, y así la pieza tendrá mayor retención del fino. Sumergimos ahora en el aceite para temple, para reducir la temperatura de la pieza de 1425 a 50 grados centígrados. ¡Y listo! ¡Es momento de la lijada! Para esta parte del proceso, usaremos las conocidas bandas cerámicas de nuestros amigos de BSM, empezando con el grano 24 cerámico, con lijas de 36 hasta 400 en nuestros bloques de lijado. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Ya aquí tenemos la forma pura, solo falta revelar la pieza y pulir acabados. Ya casi para finalizar, remojaremos nuestra pieza durante aproximadamente una hora para el revelado final. Y como podéis ver, este es el resultado. ¿Os gustó? Díganos en los comentarios y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Esto es Forja Silva. Hasta la próxima.